... Partieron. En la delantera por el centro, Ojos Moros. Por el lado interior avanza Sonnyville junto a Corre de Corazón. Sonnyville al primer lugar, segundo Ojos... El segundo Corre de Corazón, Finatrópico, pasa al segundo, al tercero. Para la masacre, cuarto por fuera, Ojos Moros. En el quinto, Mr. Mayakovsky. En el sexto lugar, el gran Alfredo. Séptimo, quedó Corre de Corazón. Último viene corriendo, Miguel Papá. En el penúltimo, mi amigo Yuri. Pasan los 800, Sonnyville en la delantera. Segundo por fuera, Ojos Moros. Tercero, Finatrópico, a cabeza. Cuarto, Mr. Mayakovsky. En el quinto lugar, el gran Alfredo. Sexto puesto para la masacre. Séptimo, el bipolar. Octavo por fuera, se ubica mi amigo Yuri. El noveno, Miguel Papá. Al entrar a tierra derecha. Último, Corre Corazón. En la delantera va quedando porro a palo, Mr. Mayakovsky. Le detaja, el gran Alfredo pasó al primer lugar. Finatrópico. En el segundo, Sonnyville al tercero. Por una segunda línea avanza para la masacre. Miguel Papá lo hace por el centro. Busca pasada para la masacre. Por un lado interior, el gran Alfredo sigue la delantera. Miguel Papá pasa al segundo lugar. A corta distancia, el gran Alfredo sigue la delantera. Y gana el gran Alfredo. Segundo, Miguel Papá. El tercero lo define en Finatrópico con el bipolar. Más atrás para la masacre. Mi amigo Yuri. Sonnyville. Corre Corazón, Mr. Mayakovsky. En el último, Ojos Moros. En el último, Ojos Moros. Gracias por ver el video.